Hoy hablamos de relanzamientos retro que están muy de moda, Super Nintendo Mini, las nuevas Mega Drive de AT Games y qué ha pasado con Sega Forever. Bueno, pues el tema de esta semana quizá está bastante relacionado con el que tratamos la semana pasada que hablamos del misterio de Sega Forever que duró poquito tiempo el misterio porque fue subir el vídeo y al nada se anunció oficialmente lo que era pero la verdad es que ha estado muy movido en esta última semana la temática retro porque primero a principios de la semana pasada pasó esto de Sega Forever luego a Nintendo así por sorpresa, bueno no tan sorpresa realmente porque era un secreto a voces pero ninguno se esperaba que fuese a pasar justo ahora. Anunció Super Nintendo Mini y bueno sí pero no te esperabas que fuese esta semana ¿verdad? Bueno el mismo día, la fecha y la hora no, pero ya está. Yo lo dije. De hecho yo me pensaba que lo iban a anunciar en N3. No que fuera a ver Super NES Mini, eso es un secreto a voces. Sino que el fin de la producción de NES Mini marcaba equivocamente el principio de la producción de Super NES. Claro que era cuestión de días. Pero nadie se esperaba que fuese justo una semana pasada, yo al menos no. Vamos. Bueno. Y también tenemos que hablar de esto en general, de las consolas estas retro que ahora están muy de moda. De eso ya hemos hablado y tenemos vídeos por ahí. Entonces hoy nos vamos a centrar las cosas nuevas. Exactamente. Claro. Porque yo recomiendo que vea los vídeos antes de los que tenemos, ¿no? Sí, es importante. Porque hay cosas que tratamos. El de NES Mini, que es donde tratamos todas estas cosas. Y el de la Mega Drive Mini de ATGames también. Porque tiene bastante que ver con esto. El de ATGames es la de Tectoy. La que hablamos. Hablamos de la de Tectoy y hablamos de la de ATGames. Pero creo que es más importante que miren el de ATGames porque hoy vamos a hablar de ATGames. Bueno. Antes de nada, tranquilos que el vídeo de la Super vendrá. Probablemente lo subamos el lunes que viene. De la Super normal. De la Super Nintendo normal. Es que da la casualidad de que ganó la encuesta. Y de hecho la idea era haberlo subido hoy. Pero bueno, como se ha metido la actualidad por medio con la propia Super Nintendo. Pues vamos a dejarlo por la semana que viene. Y así hablamos hoy de esto que pilla de nuevas. Y ya la semana que viene pues hablamos de la Super Nintendo original. De hecho este vídeo de Super Nintendo Mini lo deberíamos de haber grabado para subirlo el viernes. Pero es que estoy de exámenes y no tengo tiempo físico para grabar vídeos para entre semanas. De hecho tampoco sé si esta semana voy a poder hacerlo. Pero bueno. De hecho ha quedado para un vídeo corto. Pero como ha pasado también lo del Sega Forever. Y ojo porque la Mega Drive esta de Antegames también parece que va a tener tela que cortar. Ya veréis ahora. Pues hemos decidido meter todo. Ahí está. Y explicamos más o menos todo. Que luego no decís que hacemos los vídeos muy largos. Vamos a saber. ¿Qué pasa? Primero, Super Nintendo Mini. Está ahí. Ha llegado. Han corrió ríos de tinta. Miles de minutos de vídeo. Gente corriendo como pollos en cabeza en cuanto se ha anunciado. Corriendo para reservarla. Y ríándose paralísima como cada vez que Nintendo presenta algo nuevo. Ya pasó con NES Mini. Y ahora otra vez se repite con Super Nintendo Mini. Pero hay una pequeña diferencia. Esta vez yo creo que aunque la pasión por ella sigue siendo enorme. Creo que el fenómeno está siendo un poco más pequeño que con NES Mini. Esto es percepción mía. Vamos. Hay mucha gente que la quiere y está habiendo una muy buena acogida. Pero no hay tanta locura generalizada como se vio con NES Mini. Creo. Yo creo que porque ya se esperaba. De todas formas, la gente lo que sí sabe ya ahora lo que hay. O sea, con NES Mini pues podías decir... Bueno, pues ya la pillaré más adelante. No hay ninguna prisa. Esto habrá patadas. ¿A quién le va a interesar eso? Pero la gente se volvió loca. Echó abajo las puertas de las tiendas. Arrasó con ellas. No se sabe exactamente qué pasó. Los especuladores dijeron ahí que bien. Y pues bueno, se llenaron los bolsillos. Y claro, tú puedes comprar ahora mismo una NES Mini si quieres a ciento y pico de euros. De hecho, hoy mismo las hemos visto en un CECS. ¿A cuánto estaban? A 155. Sin caja ni nada. Ahí pelada. La NES Mini tira 155 pavazos. Una barbaridad. Todo muy bien y todo genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como Nintendo ha cortado la producción de la NES Mini de golpe. Y la gente está ahora... ¡Ah! Ya me he quedado sin mi NES Mini y tal. Los especuladores muy contentos y eso. Pues con Super Nintendo no ha querido que les pase lo mismo. Y se volvió un poco loca la gente el día del lanzamiento. Con las reservas. Esta vez no. La cosa es que Nintendo ha dicho que esta vez sí ha distribuido una gran cantidad de consolas. Más que con el Mini, por lo menos. ¡Ojo! Todo esto no es casual. Todo esto obedece a una estrategia comercial de Nintendo que Nintendo ha utilizado muchas veces. Que la lleva utilizando desde la NES. Y que siempre le ha dado buenos resultados. De hecho, sale en el libro de ConsorWords. Sí. Bueno, sí. Es que es algo... No, porque luego vendrán... ¡Ah! ¡Tú odias a Nintendo! No, no. No. Ni nada malo. Ni un plan diabólico. Ni nada por el estilo. Es algo que está reconocido. Es una estrategia comercial que utilizan muchas empresas. Que funciona. No solo de juegos, que la llevan utilizando toda la vida. Y Nintendo se la aplicó, la aprendió y sabe que funciona. Y en muchos momentos les ha ayudado un montón. Lo llevo usando desde la NES. ¿Cómo funciona esta estrategia? Bueno, pues ellos sacan un producto que tiene una demanda importante. Es decir, llama la atención de la gente. Y entonces, lo que hacen es... Las cadenas de tiendas, vamos a poner que le piden un millón de unidades. Vamos a inventarnos las cifras. Entre las cadenas de tiendas, dicen, bueno, pues a mí ponme un millón de unidades. Porque calculando las ventas de los clientes que yo tengo normalmente, yo sé que voy a vender un millón de unidades. Entonces llega Nintendo y dice, ay, es que no hemos podido fabricar suficientes, toma 500.000. O 700.000. No. Por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo, vamos a poner 500.000. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se las lleva, se agota y entonces crece la expectación. Hay muchísima gente que no ha podido conseguir el producto, se vuelven locos, van de tienda en tienda, por Dios, ¿dónde está esto? Empieza el rollo este de que si especulaciones, que si movidas de estas. Corre mucho el boca a boca, gente que en un principio no y estaba interesado, de repente está interesado. Porque, oye, esto no lo hay en ningún sitio, será que es muy bueno. Claro, el, oye, a ver si ves esto en alguna tienda y, pero el qué, pero qué es eso. Dice, no, no, pues esto, mira, pasa tal, el boca a boca, se genera una expectación muy grande por el producto. Entonces tú dices, bueno, pero realmente eso le interesa a Nintendo, porque va a estar dejando de vender medio millón de unidades. Porque normalmente habría vendido un millón y está distribuyendo 500.000. No, porque lo que hace es que luego, en una segunda tanda, cubre ese medio millón, saca otro millón más, porque las tiendas están, Dios mío, mandármelas, que es que me están echando abajo los cristales de las puertas. Y lo que hacen es que en vez de distribuirle a esa tienda un millón de unidades, a lo mejor le distribuyen dos. La gente se la compra, aprovecha todo ese tirón, todo ese arreón inicial y, bueno, luego lo que pasa es que muchas veces se queda el stock ahí en las tiendas y son las tiendas las que acaban pagando el pato. Pero bueno, a Nintendo ya le da igual, porque ellos ya han vendido lo suyo y ya está. Eso lo han hecho con los Amiibos, por ejemplo, es que lo tenemos ahí mismo. Es que ahí es muy evidente. Lo hicieron con la Wii. O sea, yo creo que todos, o nos ha pasado, o conocemos a alguien que se ha vuelto loco buscando una Wii. Con los juguetes hace mucho. Fijaos siempre en campaña de Navidad que el juguete estrella, el juguete de estrella del año que quieren todos los niños esas Navidades, no está en ningún sitio. Desaparece. Pues lo que hacen es eso, aumentar la demanda y luego distribuir más de la cuenta y la gente pues se vuelve loca y se lo lleva. Incluso ayuda a que se vendan productos relacionados. Precisamente en la industria del juguete se hace mucho de, pongamos, una línea de juguetes de Scooby-Doo, por ejemplo. Se pone de moda, todo el mundo quiere muñequitos de Scooby-Doo. Pues ponen 5.000 unidades a la venta de Fred. Podrías haber puesto un ejemplo más moderno. Bueno, es que es lo primero que me ha venido a la mente. Yo qué sé, de Pokémon, de los Simpsons. Venga, vale, de los Simpsons. Pues ponen 5.000 unidades de Maj, 5.000 unidades de Homer, 5.000 unidades de Lisa, 5.000 unidades de Maggie y 3.000 unidades de Bart. Porque saben que lo que más quiere es Bart. Entonces, pues claro, todos los niños quieren su Bart Simpson. Esa Navidad quieren su muñequito de Bart Simpson. Y va al padre a la tienda y dame Bart Simpson. No, está Bart Simpson. No hay Bart Simpson. Llévate a Homer. Llévate a Homer, llévate a Lisa, llévate a tal. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en circunstancias normales la gente hubiera ido a comprar a Bart y se hubieran llevado a Bart y punto. Y la figura de Homer, Lisa, Marsh y Maggie se hubieran quedado comiendo polvo en las estanterías. Entonces se llevan el otro y ya una vez que se han quitado todo eso de encima, redistribuyen a Bart sabiendo que la gente lo va a querer. Ahí está. Y la gente va y se compra su Bart si todavía tienen interés. Que muchos lo son. Que es una estrategia de marketing básica que los utiliza todo el mundo. Consolas que se sabe, Nintendo lo lleva usando toda la vida. Entonces, pues con esto va a pasar lo mismo. Ahora a lo mejor te cogen y te distribuyen Super NES Mini de sobra. De hecho le han dicho que lo van a hacer. Y de hecho en las reservas no ha habido tanto problema para reservar como hubo con NES Mini. En NES Mini se agotaron las reservas en minutos. Super Nintendo Mini, vale, ya están agotadas en la mayoría de sitios. Pero ha estado durando un día. Que es mucho más que lo que duró NES Mini. Es más, ¿sabéis cuál es la jugada maestra que puede llegar y hacer Nintendo? Y además con toda la tranquilidad del mundo y con toda la legalidad. Y nadie le pudo poder recriminar nada. Pueden coger dentro de unos meses, cuando ya Super NES Mini ya esté bajando de interés. Y viendo que las tiendas todavía y la gente está diciendo Ay claro, pero es que la Super NES Mini no ha interesado tanto como la NES Mini. La NES Mini todavía no la pide mucha gente, hay mucha demanda. Ah bueno, pues entonces redistribuimos NES Mini. Y te cogen y te redistribuyen otro millón de NES Mini para satisfacer esa demanda de las tiendas. Y puede pasar perfectamente. O callan para la producción, puede decir que son restos de stock. Perfectamente. O lo que sea, da igual. Si no hace falta mentir, simplemente volver a fabricarla. Nintendo puede volver a hacerla cuando quiera. Tened en cuenta que la NES Mini y la Super NES Mini son en la misma máquina. Por dentro son iguales, en la misma placa. La destriparon y vieron que era una placa con un emulador. Y que era un emulador que era capaz de emular, pues yo que sé, 64 o lo que le eches. Era más potente que una Wii. La placa que había dentro. Entonces la placa que vas a encontrar dentro de una Super NES Mini es la misma que una NES Mini. Nintendo lo único que tiene que hacer es seguir fabricándola, volver a meterle el sistema operativo de la NES y la carcasa. Lo que cambia de una a otra es la carcasa. Entonces lo único que tienen que hacer es volver a fabricarla. Y yo creo que lo van a acabar haciendo. Yo sigo diciendo, yo lo avisé cuando eso. Dije, no te preocupéis que tarde o temprano vais a ver NES Minis a 10 euros. Por ahí. Y te digo yo, todavía sigo diciendo que lo acabaremos viendo a 10 euros. Bueno, no sé si a 10 euros, pero... Y espérate, que además ya para volverse ya la locura de la maniobra empresarial, no cojan y te digan, ay bueno, es que esta reedición la hemos llamado NES Classic Mini Plus. Y que el Plus sea que trae 3 juegos más. Y entonces ya sí que... La locura. ¿No? Porque todo lo que quieren a la NES Mini antigua, que hará cambiarla por la nueva por esos 3 juegos. Que lo tienen muy fácil. Y como seguimos picando, pues... Las compañías en general no solo Nintendo aprovechan ni hacen eso. ¿No? Pues sí. Bueno. Pero bueno, hay que centrarse ahora mismo de lo que es la Super Nintendo Mini en sí. Sí. Porque cuando salió NES Mini, hablamos mucho de ella, de los juegos, de si merecía la pena pillarla o no, pero Super Nintendo Mini, ¿es el mismo caso? ¿No es el mismo caso? En mi opinión, no. Y os diréis, ¿pero por qué? Si la NES Mini decías que para qué te la vas a pillar, si puedes mejor jugarlo en un emulador o en una Raspberry Pi. Y esta, ¿por qué sí? Eso lo mantenemos. Sigue exactamente igual. A ver, hay que dejar una cosa clara. Porque puede ver, decir ahora, ¡Ah! Lo decían que la NES Mini no y a la Super NES Mini. Sí, no. Yo sigo igual. Yo sigo en mi 13. Pero ella se ha decidido comprársela por las razones que va a explicar ahora mismo. Hay una razón concreta. Una, con nombres y apellidos. Una. Si no fuera por esa razón, no la habrías comprado. Trae la razón. No es el periódico. ¿Qué razón puede haber para que has decidido comprarse una Super NES Mini? Tenga usted su razón. Esta razón. Star Fox 2. Y dirás, ¡Anda, pero si ya lo tiene! ¿Qué más da que venga la NES Mini? Este juego tiene una historia muy especial. Y es que realmente nunca salió a la venta. Es un juego cancelado. Una beta. ¿Qué pasa? Que en su momento se canceló por motivos. Concretamente porque Nintendo pensaba que el lanzamiento de Star Fox 2 que estaba muy, muy, muy cercano al lanzamiento de Nintendo 64. iba a hacer autocompetencia a sí mismo y pensaron que era un juego que ya no interesaba sacarlo en Super Nintendo. Cosa que es un poco tonta porque por aquella época sacnieron juegos muy potentes también como Yoshi Island, por ejemplo. Pero bueno, pensaron que no porque la verdad que es un juego un poco raro. Un juego complejo, extraño. que en su momento Nintendo dijo que no lo sacaban. Pero lleva un montón de tiempo disponible porque se filtró. Se filtró una beta. Concretamente. Importante ese dato. Lo que hay por ahí dando vueltas es una beta sin terminar. Exactamente. Eso es lo que quiero dar una importancia a Canal de Dieras. Pero si Star Fox 2 yo lo he jugado muchas veces en Emula 2, sí. Pero es que lo que hay en Star Fox 2 concretamente son dos betas distintas con dos niveles diferentes de finalización que de hecho cada beta tiene cosas diferentes. Una tiene un modo multijugador y otra no. Una está al 70% creo y otra está al 80 y pico, 90. No estoy segura. Total, que tienen diferencias notables entre una y otra. Y esto es una de esas betas. Además traducida por fans porque... Es una repro evidentemente no la hizo G1. Exactamente. Esto es una repro. Está aquí dentro. Chó. Ábrelo tú. Yo soy una manazas. No la vayas a liar para la sigue picando. Eso. Que... El juego está por ahí rondando y tal. Pero es que hay una diferencia importante. La NES Mini 2 trae el Star Fox 2. Y dirá, bueno, pero si eso sí está por todos lados. No. El Star Fox 2 que trae la NES Mini es la versión final del juego. Que Nintendo ya lo tenía terminado y no se había liberado hasta ahora. No. Evidentemente Nintendo no te lo va a liberar. Exactamente. Ese juego se lleva buscando esa versión final y se sabe que existe esa versión final. desde hace muchísimo. Esta es la repro que hizo Juan. De hecho lo pone por algún sitio, ¿no? No, no lo pone. La pegatina esa que le pone el... Ah, sí. Aquí abajito lo pone. Este juego es una reproducción. No sé si se verá. Juan lo pone bien claro. Juan lo pone bien y cada vez en su... en su repro lo pone. Y el desvía... Este juego es una reproducción. Para que nadie le den gato por liebre. Cosa que es importante. Ajá. Les cambia la pegatina de atrás y... Que luego se ven por ahí juegos en sitios... Última vez están viendo mucho en los CES. Juegos súper raros de Super Nintendo a precios altos pero medianamente aceptables resulta que son repro. Claro. Qué bien. O por ejemplo hoy nosotros mismos que este mañana hemos estado en un CES y hemos visto un montón de juegos de Nintendo 64 japoneses cartuchos pelados a precios astronómicos que dices tú, tío. Pero cuarenta y tantos euros... Cuarenta y tantos, cincuenta y tantos cartuchos japoneses. De 64 de juegos que ni siquiera la versión PAL vale eso. Una barbaridad. Pero bueno, ese es otro tema. La especulación y tal. Y más cuando es una tienda generalista que no sabe lo que está vendiendo. Pero bueno. A lo que iba. Tu razón. Mi razón. Mi razón de peso. Yo soy muy muy fan de Star Fox. Y por supuesto quiero tener el Star Fox 2. Oficial. La versión final. Que la versión final se sabe es un santo grial del mundo de los Unrealices porque las propias gentes de Argonaut habían dicho que ellos habían terminado el juego 100% cuando Nintendo les cortó el cuello. Pero los que había filtrado por ahí son betas que se filtran que no las habían filtrado ellos sino lo típico que un empleado por ahí se encuentra un cartucho se lo lleva a su casa y a los 20 años se lo vende a un coleccionista y lo dupea que es como realmente estas cosas terminan saliendo a la luz. Pero el Star Fox 2 final nunca se había dupeado nunca se había liberado y no está en manos de coleccionistas. Solo lo tiene Nintendo. Se sabe que lo tiene Nintendo porque lo ha dicho Argonaut y porque lo utilizaron que lo dijeron en entrevista de base para hacer el Star Fox Command de Nintendo DS. Hay muchas mecánicas de juego y muchas cosas que vienen del Star Fox 2 en ese juego. No es que lo hayan hecho encima del Star Fox 2 sino que jugaron para inspirarse y toman muchas cosas de ese juego en el Star Fox Command y también en el Star Fox 0. El de Wii U también tiene cositas de este Star Fox 2. Una cosa antes de que sigas. Ha de estar alguno ahí ¡Ah! Pero ¿qué más da? Si en cuanto salga la Super Nintendo Mini la van a rapear le van a sacar la ROM de la versión completa y tendrán la ROM de la versión completa y podrán jugar la versión completa en emulador o actualizar esta misma repro que se puede hacer. No sé si lo voy a hacer porque me da pena. Con la nueva versión se puede hacer. ¿Vale? Eso se va a poder hacer. Pero no es lo mismo. Ella quiere comprar y apoyar legalmente la reedición del juego. Que a lo mejor luego dentro de unos años estos sacan la consola virtual cuando salga la consola virtual de Super Nintendo para Switch o lo que sea a lo mejor lo meten y entonces lo volverás a comprar seguramente. Seguramente. Pero ahora mismo la única forma de apoyar ese Star Fox 2 es comprar la Super Nintendo Mini. Exactamente. Eso era lo que quería decir ahora. Y es la importancia que tiene que Nintendo haya hecho esto. Porque no solo está viendo la luz un juego que tiene más de 20 años y que prácticamente estaba perdido cancelado que por fin ya vaya a salir a la venta. No solo es eso. Es la importancia que tiene que una compañía como Nintendo como es Nintendo para estas cosas es muy cerrada y Nintendo se atreva a entrar en ese mundo y liberar un juego para su preservación. Un juego perdido. Un release hasta ahora. Nintendo sabe que vais a hackear la Super NES Mini y vais a quitar la ROM de allí o la vais a hacer lo que le da gana por Nintendo. Ellos lo saben. Pero es un ejemplo que muchas otras compañías deberían seguir y que es digno de aplausos. Y por eso yo he reservado mi Super Nintendo Mini y quiero darle mi dinero a Nintendo para decirle oles tus cojones esto es lo que tiene que hacer todo el mundo. No por la Super NES Mini sino por esto. Por liberar esto porque es historia del videojuego además historia conocida es una saga importante y que por fin vaya a salir del ostracismo y podamos conservarlo para que no se pierda nunca más porque estando en los almacenes de Nintendo puede pasar mil cosas si solo están esas una o dos copias que haya en el mundo con esto por fin se va a evitar que ese juego se pierda en los anales del tiempo. Y a saber lo que tiene más Nintendo por ahí escondido. A raíz de esto podrían tirar de otras cosas. Este juego que tiene nombre se sabía su existencia. Por ejemplo hace unos 4 o 5 años se descubrió un juego nuevo de Mario para Super Nintendo que nunca llegó a salir que no me acuerdo como se llama Mario Ghost America o algo así. No estoy segura si era Super Nintendo o para el CDI no estoy segura. Creo que era el CDI pero vamos hay en los almacenes de Nintendo de Sega de Sony de cualquier compañía no solo de la first party hay miles de cosas que nunca vamos a saber lo que son o que conocemos muy poquito de ellas y este paso de una compañía grande probablemente de las más importantes por no decir la más importante del sector ahora mismo como es Nintendo es un paso enorme es como aquello de un pequeño paso para para el hombre pero un gran paso para la humanidad básicamente es eso y hay que aplaudirlo bueno no sé si tanto pero para el mundillo de la preservación de juego y de la investigación y tal lo es para el mundo de la preservación de juego para eso lo es es un antes y un después así que básicamente podemos casi casi compararlo con lo que ha hecho es Sega con Sonic Mania con la diferencia de que Nintendo está favoreciendo la investigación de Unreal League y Beta y Sega está favoreciendo la creación de fangames y hackrons pero es lo mismo básicamente lo dice porque en Sonic Mania se están metiendo muchas cosas descartadas de los Sonic originales no, no lo decía por eso pero también también tened en cuenta que si lo están haciendo fans supervisados por Sega supervisados por el Sonic Team es decir el Sonic Team está metido no es que los señores haciéndolo en su casa no, no está el Sonic Team ahí encima y les está facilitando material material desconocido de hecho está saliendo un montón de art wars y cosas de esos que lo está poniendo en Autosima por ahí está saliendo un montón de cosas de la época que alucinas los dibujos originales que hizo él a mano con los que luego se hicieron las portadas de los juegos los materiales promocionales todo eso está saliendo ahora pues el Sonic Team está tirando de archivo para encontrar cosas perdidas de los Sonic de Mega Drive y las están metiendo en Sonic Mania sí pero no era eso lo que iba a decir pero sí eso también yo lo que me refería era el cambio de paradigma de compañía grande que se atreve a ir a los fans para hacer lo que los fans llevan pidiendo años es un paradigma nuevo que está haciendo Sega que está de puta madre y el nuevo paradigma de Nintendo de rescatar cosas perdidas para conservarlas son dos grandes pasos que a mí a mi parecer son igual de importantes y aplausos para ambos y aparte que Nintendo está enmendando un error que cometió hace muchos años que yo creo que ese juego deberían haberlo sacado por lo que ha explicado ya antes yo creo que Super Nintendo todavía tenía mucho por delante pero bueno por decisiones comerciales o empresariales o lo que sea pues decidieron yo no estoy segura de que debería haber salido porque ya tengo que el juego es especialito y a lo mejor si hubiese salido se hubiera pegado el batacazo y no hubiéramos tenido más estados pero hoy en día es importante de que esté ahí es importante que salga y no afecta o sea hay gente diciendo bueno pues a lo mejor rompe el canon de la saga tal no tened en cuenta que es un juego por mucho que se publique es un juego no publicado es que no va a romper el canon de la saga porque de todas maneras el canon de la saga se reinició con Star Force 64 así que da igual todo lo que sea anterior o sea el primer Star Force y este Star Force 2 es como si fuera un universo aparte es que me da igual mejor todavía bueno más cosas sobre Super Nintendo Mini pues el resto de la selección de juegos pues está bien a mí me ha gustado hay algunos juegos que he hecho de menos que me gustaría que estuviesen hay ausencias hay ausencias hay otros que me alegro que estén ahí a mí personalmente me gusta mucho la idea de que una parte importante un número grande de juegos son juegos que no han salido en Europa como por ejemplo El Fawn o Super Mario RPG muy interesante y en general me parece un catálogo bueno personalmente a mí me hubiera gustado que hubiera incluido también Chrono Trigger porque es un juego favorito de la historia y sé que había mucha gente criticándolo pero tampoco pasa nada a ver está bien nos vamos a poco a pedirle pero ahora vamos ya está de Star Force 2 que era lo que realmente había que pedirle a esto así que en esto bueno si está Donkey Kong Country solo está el primero ese es el problema que no está el 2 está él me ha extrañado que solo hayan metido el primero pero vamos tampoco pasa nada está el primer Donkey Kong Country pero el 2 y el 3 no pero este sí por lo menos está el primero que ya es algo muy bueno y una Super Nintendo Mini ni sin un juego de rare no puede existir y este por lo menos está ahí hay que decir importante porque he visto mucha gente quejarse de decir bueno pero para qué meten el Star Fox 2 S si se no lo conoce nadie y está ocupando el espacio de otro juego que pudiera haber metido que en la nostalgia el no sé qué el no sé cuántos no a ver el Star Fox 2 está al margen de esos 20 juegos de la consola de hecho hay que desbloquearlo te tienes que pasar el primer nivel del Star Wing normal está por aquí tú te pasas el primer nivel de este Star Fox Star Wing aquí conocido aquí te pasas el primer nivel de este juego que viene y desbloqueas el 2 es decir el Star Fox 2 es un extra tú desbloqueas al margen de los 20 no está ocupando el espacio de otro juego ¿vale? te está llevando un juego más por la cara ¿no? yo creo que está muy bien y además con la importancia que tiene ya bueno lo que he contado claro que es la base de todo hay gente que se ha molestado porque se mete al Star Fox 2 por eso porque creen que está robándole el sitio a otro juego y dicen pues mira si es que no han metido el Street Fighter si está pero yo que sé no está la harto de las versiones pero está uno de ellos pero no me han metido el pues mira el Chrono Trigger por ejemplo no me meten el Chrono Trigger y me meten el Star Fox 2 ese que ni salió ni lo conoce nadie no eso va aparte ese juego no está molestando pues eso notamos la ausencia de los Donkey Kong Country 2 y 3 pero bueno está el 1 bueno también a mí el 1 me encanta así que no me voy a quejar también ya que hablamos de Rare no está el Killenist pero es que es distinto a ver hay una diferencia y es que hay que explicar por qué juegos de Rare en la Super Nintendo Mini si son de Rare no son de Nintendo y parece que el acuerdo este solo lo tienen con Capcom y con Square porque si te fijas tanto en la NES Mini como en la Super Nintendo Mini de Third Party solo hay juegos de Capcom y de Square Enix está Final Fantasy en este y en el anterior también había Final Fantasy y de bueno y de Capcom hay Mega Man y está Street Fighter y tal es raro porque si es Rare además ahora está comprado por Microsoft y todo es raro ojo Donkey Kong Country lo hizo Rare desarrollado por Rare todo lo que tú quieras pero la licencia es de Nintendo de Donkey Kong es licencia de Nintendo sin embargo Killer Instinct la licencia es de Rare por eso está el Killer Instinct nuevo que está en la Xbox eso es es como si 10 de mañana hacer una Nintendo 64 Mini no van a meter los Banjo no van a meterte ni los Banjo ni el Perfect Dark ni Perfect Dark ni Jeff for Gemini ni GoldenEye 64 tampoco y bueno GoldenEye 64 por doble motivo ya no solo porque es de Rare sino porque está basada en una franquicia externa solo te podrían meter el Donkey Kong 64 y el Diddy Kong Racing ya está y el Diddy Kong Racing cuidado porque hay muchos personajes que son de Rare propio Rare como Conker y Banjo y tendrían que cambiarle cosas como hicieron con el Diddy Kong Racing DS pero bueno yo creo que tampoco pero bueno mira ya que no está Chrono Trigger pues por lo menos te han metido este sí está el Seclos Humanas que también me encanta y el Zelda y el Zelda también pero bueno está el Seclos Humanas el Zelda es evidente si había un juego que iba a estar ahí era el Zelda también la verdad que lo que es selección de RPG está bastante bien está sorprendiendo y que eso es un punto interesante hablarlo porque a ver muchos de estos RPG no salieron en español de hecho el Ergau y el y el super mayor RPG que ni salieron en Europa así que veremos a ver aquí en España si tienen tantos juegos sin traducir a lo mejor puede causar algún problema no sé en aquel momento la gente estábamos acostumbrados pero a día de hoy que te saquen ahí mogollón de juegos en inglés lo mismo la gente se mosquea no sé o lo mismo no porque dices tú bueno el retro ¿cómo era entonces? si la consola virtual lo sigue sacando en inglés no creo que te los cambie pero bueno otro que te van a meter hay que decir que evidentemente tenían que meter RPGs y Super Nintendo porque es un género muy importante la consola yo diría que es el género que define la consola otro que han metido aquí el Mega Man X también está que es el único Mega Man que viene ahí está igual que el NES Mini venía solo el 2 yo diría que es que han cogido el Mega Man más famoso de cada consola para ponerlo el más famoso de Super Nintendo es el Mega Man X y el más famoso de NES es el Mega Man 2 es como una muestra para que luego ya tú mismo vayas o te metas en la consola virtual o lo que sea y tal y ya ya te de por mirar los demás mira aquí también está el Yoshi's Island que no lo voy a sacar mucho de por aquí porque este está lo tenemos guardado de una forma especial que ya me lo explica por ahí alguna vez y bueno ahí está Yoshi's Island ¿qué tienes tú que contar del Yoshi's Island? pues ese juego para mí yo creo que mi favorito de Super Nintendo ahí hay con los Donkey Kong Country la verdad que según el día te voy a decir uno u otro pero me parece una absoluta obra maestra uno de los mejores si no el mejor plataforma de la historia y estoy metiendo a los Sonic y tenía que estar ahí y me alegro que esté ahí de hecho tenía miedo de que no lo metiesen porque había licencias del chip Super FX que no la tiene Nintendo y hasta ahora no había puesto estos juegos por ahí libremente pero ahora ha caducado las licencias y los ha metido así que ala ya se puede ya se puede y por supuesto Super Mario World Super Mario World era como Zelda el intuito de pase o sea eso sabía que iba a estar ahí sí o sí ¿no? pues bueno pues mira para revivir hombre Super Mario World no es uno de los juegos más raros de la consola precisamente fácil de conseguir pero oye pues tenía que estar ahí ¿no? para quien quiera revivir nostalgia o tenga la Super Nintendo original pues había que meterlo sí o sí la verdad que en ese sentido la nostalgia esta Super Nintendo Mini está bien porque hay muchos juegos emblemáticos muy emblemáticos que lo típico de yo tuve la Super Nintendo en su día y tuve X juegos y la mayoría están sí así que si simplemente tienes nostalgia y quieres volver a jugarlo pues está bien además lo bueno que se han metido compañías por medio como Konami como ya hicieron con la NES Mini que está el el Castlevania 4 Super Castlevania 4 es verdad el Castlevania 4 donde está estaba también la NES Mini Castlevania no me acuerdo estaba creo que había solo uno entonces también está Konami lo que he dicho antes sí no sí está el contra 3 o sea que Konami está y por supuesto Capcom porque está el Street Fighter está el Mega Man y está este también el Super Ghost and Ghost Super Ghost and Ghost Más que enseñar juegos lo que haremos es a lo mejor enseñar alguno concreto y por supuesto hablar de la consola aunque la colección de Super Nintendo ya se ha quedado muy muy atrasado es que dio la casualidad que después de hacer el video de Super Nintendo de la colección de Super Nintendo hace años y tal tuvimos suerte de encontrar un lote bueno y ampliamos muchísimo bueno lotes hemos encontrado juegos sueltos baratos en buen precio bueno lote no me refiero a un lote de Ebay y tal sino que dimos con muchos juegos que nos interesaban a buen precio en un tiempo en un corto de tiempo y ampliamos bastante la colección de Super Nintendo que muchos de estos juegos no los habréis visto en la colección video de la colección porque es que entonces no los teníamos y otros sí pero bueno con eso me refiero a lotes que de golpe casi en un montón en cuestión de pocos meses este si lo enseñamos en el video de colecciones un momento porque hace un montón que lo tengo como no iba a venir el Super Mario Kart tenía que venir pues bueno que por cierto le han nombrado el mejor juego de carreras de la historia en Famitsu no ha sido la propia Famitsu ha sido una de estas votaciones que hacen entre los lectores que la gente vota a los juegos que le parece y ha ganado este no ha ganado Mario Kart no ha ganado la cara se haga Mario Kart ha ganado Super Mario Kart el de Super Nintendo que a ver yo personalmente a lo mejor hay quien me pega pero yo no creo que sea un puesto muy bien merecido porque en la propia saga Mario Kart yo creo que hay Mario Kart mejores que es un juegazo este me encanta pero yo creo que en la propia saga Mario Kart hay Mario Kart mejores pero bueno como son votaciones de la gente pues esos son concursos de popularidad realmente objetivamente me di que juego mejor si pero bueno ahí la gente vota con el corazón no con la cabeza curiosamente el segundo fue el Daytona USA y luego OutRun estaba muy abajo yo creo que no no eso no sé también es que Japón es otro mundo pero vamos yo creo que ya digo que dentro de la propia saga Mario Kart yo creo que en Mario Kart mejores a ver es el primero es evidente que tenían que mejorar la cosa después quizá porque sea el que más mérito pero bueno no sé digamos que el género de las carreras es muy grande como para limitarlo solo a Mario Kart yo es lo que te digo yo no creo que realmente la gente se haya parado a pensar de este juego es el mejor sino simplemente han hablado con el corazón de le tengo mucho cariño a este juego me encanta para mí es el mejor es de mi infancia también que te cuente que el género de las carreras no es un género como para todo el mundo es como el fútbol pues si a algunos le gusta a otros no y ya está pues digamos que Mario Kart lo bueno que tiene que a gente aunque no le gusten los juegos de carreras pues lo juega digamos que es un juego de carrera más casual por así decirlo lo que pasa que aunque es un juegazo ya digo en su momento fue lo cierto lo que tú quieras ya me encanta pero yo creo que incluso dentro de la propia saga Mario Kart hay varios que son mejores pero bueno que estaban también en la lista pero más abajo total eso que la gente vota con el corazón otro que estaba y este me alegro muchísimo de que esté porque podría decir si no es mi favorito de Super Nintendo uno de mis favoritos de Super Nintendo ya veis que lo tengo preservado muchísimo como una joya lo tengo en una cajita además de la típica funda lo tengo en una de estas que se puede abrir en segundos y sacarlo y además luego me dice la gente lo tienes ahí cerrado de por vida que coño esto lo abro yo en cualquier momento y me pongo a jugar además de este me da igual porque tengo otro cartucho suelto aparte de este completo tengo otro cartucho suelto y es el que uso para jugar el Kirby Fun Pack que es el Kirby Super Star lo habréis visto en la lista como Kirby Super Star pero aquí en Europa se llama Kirby Fun Pack habrá que ver si en la lista de la Super Nintendo europea se llama así o lo vuelven a poner como Kirby Super Star pero esto es una maravilla esto es genial además es que lo tengo muy bien preservadito porque es que encima este que tengo aquí ya lo enseñé en el video de colección en su día es que es el español en la versión española que esto es y ya por si el juego es difícil de encontrar el español ni te cuento y encima es que está impoluto es curioso porque también en unas declaraciones recientes de Nintendo han hecho hincapié en que en España nos gusta Kirby que Kirby en España vende muy bien es curioso me hace gracia que así en España nos gusta Kirby porque sí a mí me encanta Kirby cuando es una saga que en otros países pasa bastante desapercibida es una saga menor de Nintendo en España no en España Kirby gusta mucho yo a Kirby lo conocí con este con el Kirby Fan Pack luego ya he ido jugando a otros al de Game Boy y demás pero ese yo creo que fue el primer Kirby que jugué aunque mi hermano tenía el de Game Boy ya lo había visto un poquillo y tal pero ese fue el primero que me jugué yo la verdad que es un jugazo pues sí ese si os gustan las plataformas y no la habéis jugado el día que metáis la Super Nintendo Mini tenéis que ir a ver primero porque seguro que el Super Mario World ya lo conocéis y el Donkey Kong Country pues si este no lo conocéis que el Yoshi Island que no se te olvide también bueno pero esos son más conocidos a ver Kirby es conocido pero este como es raro es más difícil conseguirlo y jugarlo de hecho vienen dos Kirby en Super Nintendo Mini viene ese y viene el Kirby Dream Course el Dream Course que tenemos japonés ahí está ¿no te lo has traído? no, no me lo he traído lo hemos conseguido hace poquito japonés además allí en donde Juan una de esas cajas de cartuchos raros japoneses que coge él que es lo que lo hacen las repros que son cosas rarísimas no raras de difícil de ver sino que allí se ven a patadas allí es como si le das una patada o una piedra salen de eso son cartuchos comunes ajados de cosas que no no eso como que carrera de caballo cosas así raras de vez en cuando entre ellos pues aparecen cosas chulas y esas cosas no las usan para repro se las salvan por ejemplo le pillamos los Puyo Puyo que me ha hecho mucha más ilusión a mí conseguir ya sobre todo super Puyo Puyo y hasta había un Kirby Dream Course y dijimos pues trae este para acá que por cierto ya que iban a meter un segundo Kirby yo creo que hubiera sido mejor meter el Dream Land 3 que es un juegazo pues sí y no apareció en Europa tampoco pero bueno este Dream Course también está bien bueno el principal está pero vamos por ausencias pues lo mismo pues igual que hasta el Contra 3 y dices bueno ¿por qué no has puesto esto? pues hombre está muy bien el Contra 3 pero hombre yo habría puesto Super Protector el Super Contra no pues es una pena pero bueno eran 20 juegos tenía que limitarlo y yo creo que para quedarnos a gusto habrían tenido que meter 10 más hubiera sido una lista de 30 más el Star Fox 2 y yo creo que en esos 10 habrían haber estado los dos Donkey Kong Country este el el panel de Pong que está en la Super Nintendo la Super Famicom Mini la versión japonesa ¿ah sí? sí y se me pone los dientes largos porque yo quiero el panel de Pong aquí por lo menos nos hubieran metido el Tetris Attack aunque sea ¿y cuál han metido aquí por ese? ninguno bueno otro es que la lista es distinta de hecho si comparas hay juegos más gordos en la versión occidental que en la versión japonesa pero yo quiero el panel de Pong o en su defecto el Tetris Attack como nos lo trajeron aquí con lo que me gusta a mí ese juego pues sí podrían haberlo metido o el yo el que también echo de menos es el Tetris y Doctor Mario lo que pasa es que para ese tendrían que haber cogido también la licencia de Tetris y tal y habría sido más complicado por eso que no traigan el Tetris Attack pero bueno es que se llama Tetris es verdad pues panel de Pong a mí el primero el primero que me vino a la mente cuando vi la lista y dije cómo no está este ahí el primero aparte de estas ausencias que estamos mencionando es este dije cómo no está Super Mario al estarse ahí que es que además son un poco otros juegos es raro supongo que como ya metieron el Super Mario World pues para qué no es raro o sea yo me lo esperaba por lo que es que como están Smini y están allí los Super Mario Bros pues ahora me han dicho para qué vamos a meter el mismo juego remaqueado o lo que sea además no sé qué le pasa a Nintendo con el Super Mario de Stars que bueno pues mira lo hicieron en la edición del 25 aniversario de Wii por no meterlo en la consola virtual para que no dices la gente para que me voy a comprar los de NES y por mucho menos precio me compro este y vienen mejores pues cogieron y lo metieron en un disco coger un disco entero un DVD entero de Wii nada más que para meter la ROM de esto y el emulador pues bueno pero vamos que lo podrían haber metido aquí yo la verdad que lo he hecho de menos Super Mario Star pero bueno nosotros tenemos la suerte que tenemos el original y a Super Nintendo y a Super Nintendo por supuesto vamos yo entiendo que quien no pueda pues le habrá fastidio bueno sigue contando cositas de la Super Nintendo Mini pues la verdad que es muy cuqui yo esta la veo más interesante por el tema de que hombre NES es más fácil de emular yo ya lo dije esta la veo más interesante no lo bastante como para yo comprarme una pero NES no es tan fácil de emular como NES o sea Super Nintendo no es tan fácil de emular como NES porque los cartuchos llevan muchos tirapollos muchas gaitas y claro ya tienes que emular cada cosa por separado entonces pues mira si te lo está dando Nintendo que habrá que ver con más emulación digo yo que sea la decente por lo menos como la de la persona virtual espero que lo sea a ver el emulador propietario de Nintendo no es malo la de NES no era 100% no pero tampoco era mala iba bien iba bien para notar la diferencia tenías que comparar mano a mano y va a ver que tú vas a jugar nos va a notar diferencia en la NES Mini yo cuando dije cuando hablamos de NES Mini os lo dije dije a mí lo único que me interesa de NES Mini es el mando ¿por qué? porque el mando tiene un puerto de estos de Wii y luego lo puedes utilizar con la Wii o con la Wii U lo conectas al Wiimote y lo puedes utilizar con la Wii o con la Wii U y aquí lo tengo por fin lo conseguí y además por 10 euritos que estamos viendo por ahí venderlo ya por 30 y tantos incluso en los ZEX lo están vendiendo lo conseguimos nuevo con caja y todo era el único que quedaba dimos allí en Toys Raskone y dijimos mira 10 pavos a casa y lo vimos más caro por ahí y me negué a comprarlo digo mira si le doy suerte y aparece a 10 pues a 10 y aquí está como veis es lo que os digo el puerto el mando de la NES Mini es de un Wiimote normal lo que pasa que no lleva el enganche este aquí transparente de la correa porque no hace falta no te vas a enganchar el mando de NES en la mano claro el Wimote el Luchuk lo lleva para que le enganches ahí la correa pero esto no hace falta la verdad que ya aprovecho a hablar del mando lo está comparando con el mando de NES original y es 99,9% igual o sea no vais a notar la diferencia lo único que cambia son los textos que trae aquí atrás el sobreimpresionado este que trae aquí porque tiene que poner las cosas modernas claro lo de reciclable y todo eso y tal que no había que ponerle su época pero por lo demás es exactamente igual que un mando de NES lo pusimos lado a lado ¿verdad? y la verdad que es muy bien yo encantado por 10 pavetes esto es una maravilla esto es lo que me interesaba a mi de NES Mini coger esto y hacerle la Wii taca a la consola virtual o al NES Remix o a lo que sea y jugar con el mando de NES en la Wii y en la Wii y lo bueno es que Super Nintendo Mini te viene con dos mandos a eso es a lo que iba ahora ¿qué pasa con Super Nintendo Mini? pues el mando va a ser más caro por lo visto el mando ya hemos visto que se vende separado se va a vender por separado pero ¿cuánto iba a ser? a 30 euros por ahí más o menos no son 10 euros ya no sé también la consola es más cara NES Mini cuando salió eran 40 o 50 no recuerdo 60 y estas son 80 es más cara pero bueno pero bueno se justifica porque te trae el mando si tenemos en cuenta que el mando por separado cuesta 30 euros pues mira te la compras y es que trae dos mandos la Super Nintendo Mini no uno trae dos mandos que eso nos va a venir muy bien porque a mí una vez más lo que me interesa de esta consola es el mando y pues como trae dos pues ya podemos ya tengo yo mando que ojo yo el mando de la Super NES Mini ya lo tengo está aquí este es el mando de la Super NES Mini es exactamente igual si yo esto le conecto a una Super NES Mini va a funcionar igual y es oficial de Nintendo totalmente este es el mando de Super Nintendo que pusieron en el Club Nintendo ahí lo veis la cajita y tal creo que lo hemos enseñado alguna vez bueno este mando solo se podía conseguir en el Club Nintendo con las estrellas ya cuando todavía usaban estrellas cuando todavía usaban estrellas cuando todavía estaba el Club Nintendo porque ya no está y bueno ahora hay otra cosa pero no los premios no son lo mismo y es una réplica exacta del mando original de Super Nintendo yo los he puesto lado a lado y es igual cambia los textos de atrás es sobrepresionado de atrás igual otra vez y por supuesto el conector porque trae este conector pequeñito que os he enseñado de la del del Nunchu ¿qué es lo que pasa? que hombre a mi me da palo me da palo usarlo aunque lo veis aquí metido en la caja está estrenado está usado y lo he usado montones de veces lo que pasa es que me gusta tenerlo guardadito aquí para que esté protegido y porque queda bonito pero claro este mando se ha convertido ya en una rareza de la hostia yo he llegado a ver este mando suelto de encima el de Super Famicom que es más común no el europeo suelto por 80 euros el mando suelto sin caja ni nada de Super Famicom por 80 euros no quiero ni mirar lo que vale ahora este el europeo con caja y todo entonces claro cuando voy a ponerme a jugar con él pues al final acabo usando otro mando porque me da un poco de palo pero lo he usado muchas veces lo he escuchado cuando la consola virtual de Wii con él y va como la seda no se nota diferenciador de Super Nintendo si el Super Nintendo Mini es exactamente igual y seguramente lo sea de hecho lo más seguro es que hayan cogido el mismo y lo hayan refabricado pues aprovecharé y utilizaré ese ya se me da menos palo ya es más fácil de conseguir ya no hay problema si va a haber una diferencia ya la he visto y es que el conector de este mando de Super es oscuro es como negro como el que os he enseñado de la NES Mini pero el de la Super Nintendo Mini es gris para que supongo que para que haga juego con la consola y por cierto hay un misterio que algunos nos ha traído un poco de cabeza que es donde se conectan los mandos de la Super NES Mini porque dices tú ves la consolita y ves los puertos originales de la Super Nintendo pero trae ese conector de la Wii donde lo conectas bueno pues resulta que es una tapita el conector de mandos que tú ves es una tapita haces así clic la bajas para abajo y dentro están los dos puertos de Wii donde conectan los mandos de Super NES Mini que no sé porque han hecho los conectores grises o al menos en las fotos se ven grises porque los conectores originales de Super Nintendo son oscuros son gris oscuros negro supongo que para diferenciarlo del otro es posible para diferenciarlo de este que tengo yo aquí pero bueno así lo han hecho y muy bien ¿no? sí ya tendremos mandito tú tendrás tu Star Fox 2 ahí está y podré por fin jugar la versión final de Star Fox 2 y apoyar a Nintendo y ser feliz con ello además es que ya no es solo que saquen el juego es que han sacado el juego están sacando un montón de nuevos artes oficiales un logo oficial que Star Fox 2 no tenía logo oficial un montón de cosas que dices oye esto sí sí la consola no creo que la usemos mucho no te creas una vez que la tengas para algún juego raro pues mira ya que eso pero ya una vez yo puedo aprovechar para pasarme el Super Mario RPG que no me lo he pasado nunca lo he jugado pero no me lo he pasado también y el Airbound que es un juego que he empezado mil veces y al final por pitos y flautas nunca me lo termino y mira ahora tengo ahí la oportunidad bueno tú sí le sacaras provecho yo ya sabéis lo que pienso de estas cosas ya lo dijimos en el vídeo de Nesmini lo hemos hablado de la Mega Drive la T Games de todas esas que ahora hablaremos de la nueva ya sabéis que estas cosas yo teniendo las consolas originales y lo que digo tienes la consola virtual puedes comprarte los mismos juegos en la consola virtual jugarlos en una consola de ahora ya habéis visto yo le conecto el mando este de Nesmini a la Wii o a la Wii U y es como si fuera una Nesmini y F-Zero Super Metroid también viene ya me acabo de acordar vienen bien en jueguitos vienen bastantes pues bueno ya digo que tenéis alternativas y luego está el típico que te dice pues si es que está emulado y no sé qué y tal a ver cuando tú estás emulando estas cosas no le estás dando ni dinero a Nintendo mira si estás emulando un juego que no tiene reedición que no se ha resacado nunca pues bueno pero si te pones a emular un juego de estos que viene está en la consola virtual en la Super Nintendo Mini o esto es lo que sea pues hombre por lo menos molestate en comprar una versión legal ¿no? puedes emularlo tú puedes ir en tu móvil y decir pues mira estoy emulando Super Mario World y no va a pasar nada pero si quieres apoyar que sacan más cosas de estas pues si puedes si puedes compra el legal también ¿eh? que una cosa no quita la otra y está que bueno con Nets Mini realmente pasaba lo mismo o sea que no nos parecía suficientemente justificable por la locura generalizada que había por ella porque lo que es la consola en sí está bien pero no me parecía normal que la gente perdiera la cabeza por eso ahora igualmente no me parece normal que la gente pierda la cabeza por esto pero lo entiendo más por los motivos que hemos dicho antes lo entiendo más porque son juegos más difíciles de emular porque son juegos más caros de conseguir porque si en Nets también había algunos de los juegos que eran bastante caros de conseguir pero en este es que el Yoshi Island no baja de 40 euros el Donkey Kong Country cartucho pelado pues eso 20 25 30 bueno el Edbound y el Super Mario RPG que ni han salido aquí y los americanos cuestan un huevo incluso la consola virtual son 8 euros cada uno o sea que ve su mando cuesta más dinero y aún aparte del tema monetario está el tema de Star Fox 2 que eso sí que sí que es la única manera de apoyarlo y de tenerlo oficialmente es así de momento de momento que en el vídeo de la NES Mini muchos se nos echaron encima diciendo ay estáis haciendo apología de la piratería de no sé qué porque claro ahora dices que cualquier consola incluso una Wii puede emular la NES y puedes meterle el mando y no sé qué no a ver eso esto lo dijimos después de una serie de alternativas que dimos como nos está hablando ahora y dijimos mira si te da igual todo si te la suda Nintendo y te la suda el dinero que se llama Nintendo y solo te importas tú y tu bolsillo pues tienes la opción de emularlo por tu cuenta no y lo dimos como una última opción ya en plan pues mira lo que te dé la gana pero no antes de eso vamos por cualquier opción legal que ya lo dijimos en el vídeo de Sega Forever también que Sega Forever son juegos gratuitos para móvil si puedes comprarlos te vas a quitar los anuncios y encima vas a apoyar que saquen más cosas que ahora hablaremos un poco de cómo se ha ido si también hay que hablar de Sega Forever aunque tiene lo suyo antes de ello que era algo más normal de Super Nintendo Mini no yo ya te digo que estoy dando palma con las orejas porque por fin vaya a salir Star Fox 2 y ya la tengo reservada y la voy a comprar y ahí voy a tenerla vale que hablaremos de ella haremos vídeo de ella cuando la tengamos ya para ver os diremos que tal va la emulación y todo eso ay que viene sin el cargador oye que cosa pues igual que la NES ya pero coño pues un cargador que eso cuesta tres perras Nintendo se ha vuelto muy lo hace con las 3DS y todas estas o sea que no te lo va a hacer con eso a ver tampoco pasa nada pero chicha cargador bueno que hablaremos de la Super Nintendo Mini más cuando la tengamos ¿no? ¿algo más que nos quede? creo que no pues siguiente tema la Mega Drive esta de AT Games ¿qué pasa con ella? porque además a mí me encanta porque la foto de la caja de la Super NES Mini Oficial y la foto de la caja de la Mega Drive de AT Games esta es igual está en la misma postura y tal y dices Dios mío si es que ¿qué ha pasado aquí? han vuelto otra vez las batallas de antaño ¿no? está claro que AT Games ha dicho uy a ver ¿qué pasa aquí? a ver AT Games lleva bueno AT Games en realidad lleva habiendo reediciones de consolas de SEGA desde hace siglos y no solo de SEGA porque AT Games también hace reediciones de otras consolas por ejemplo de televisión y un montón sí lo que pasa es que AT Games se suele ocupar de la mayoría de estas reediciones de SEGA y de otras máquinas ¿qué es lo que pasa? luego está también las de Tectoy la Mega Drive de Tectoy pero de esa ya hicimos un vídeo entero hablando de ellas o sea en aquel momento dijimos que no sabíamos cómo iba y tal ya sí se ha visto cómo es y bueno es mejor que las anteriores de AT Games pero no es perfecta se sigue oyendo como el culo en algunos momentos pero por buenos jugales se juega bien pero bueno no se puede jugar bien y tampoco te explotan los tímpanos lo que pasa es que si eres muy tiquismiqui del sonido y del sonido original hombre algunos juegos sí suenan como para pegarse un tiro el Sonic 3 y el Stiggo Ray es para pegarse un tiro pero el resto son aceptables bueno depende de cómo sea el juego es una consola barata para los brasileños que no pueden comprarse una Mega Drive oficial porque son muy caras eso la detectó ya está no la importe y no merece la pena exactamente eso la detectó y dejársela a ellos ellos allí la pueden comprar barata y seguir jugando con la Mega Drive y nosotros pues nos buscamos otras alternativas ¿vale? ¿y cuál podría ser una buena alternativa? pues mira aunque parezca una locura una completa locura a lo mejor esta Mega Drive de ATGames no es tan horrible como las anteriores yo no me fío de yo ni un pelo no nos fiamos de yo ni un pelo porque tienen un largo historial o sea sobre todo con materia de sonido porque mira que los juegos vayan medianamente bien pues bueno pero en materia de sonido parece que les ha importado siempre tres pitos y el sonido de las Mega Drive de ATGames que han ido sacando a lo largo de los años es horrendo es horrendo ya ahí sí verse el vídeo por favor de la Mega Drive de ATGames porque ahí está aplicado incluso con vídeos metidos para que sepáis de qué va el tema es horroroso las anteriores pero esta nueva que se llama Mega Drive Classic Flashback no es simplemente Mega Drive no se llama Mega Drive Mini pero de hecho no es Mini tiene la forma de es un poco más pequeña pero tiene la forma de una Mega Drive 1 y tal o sea una cosita así estas las han sacado se ve por el tirón de ahí tienen ahora estas consolas pero ya digo que llevan un montonazo de tiempo sacándolas se ve que han querido mejorar mucho para poder hacer competencias en S Mini porque antes como no tenía competencias se las sudaba todo y ahora han querido mejorar un poquito para plantar cara en el mercado aunque es que no me gusta lo que están haciendo yo lo que he visto a ver la consola es como una Mega Drive original una Mega Drive 1 más pequeñita y tiene ranura para cartuchos eso es lo importante y lo importante que tiene ranura para cartuchos que es lo que no tiene ni NES Mini ni Super Nintendo Mini puedes utilizar cartuchos originales aparte de los que trae la consola metido dentro que trae la misma selección de las anteriores y los mismos juegos Chorri trae bastantes trae bastantes juegos originales de Mega Drive pero el problema es que luego trae como 20 juegos o así que no son de Mega Drive que son hechos por AT Games y los tienen en plan chorraditas y los tienen metidos ahí como extra pero no te lo venden como extra porque cuando te dice te trae 40 juegos en verdad realmente juegos de Mega Drive te trae 20 creo que son 60 80 los que trae pero lo que digo por lo menos 20 de ellos no son de Mega Drive realmente y son malos malísimos son chorradas entonces los juegos realmente de Mega Drive pues oye va a traer bastantes si lo comparamos por ejemplo con Super Nintendo Mini que solo trae 20 pues creo que son 40 o así juegos de Mega Drive además han hecho lo mismo ya lo han hecho anteriormente pero han buscado licencias externas y por ejemplo trae los Mortal Kombat además te vienen en la caja no sé cómo lo habrán hecho por cierto no sé quién tiene hoy en día los derechos de los Mortal Kombat de Mega Drive hay que decir que Warner tiene los derechos de los Mortal Kombat actuales pero no sé quién tendrá los de la extinta Acclaim y todas estas que portearon eso supongo que a lo mejor también lo tiene Warner el caso es que no sé cómo lo hacen pero siguen metiendo los Mortal Kombat de Mega Drive y viene entonces bueno ¿qué es lo que pasa? la misma selección de juegos con otra carcasa los mandos tienen una pinta horrible horrible son imitación mala de los mandos de 6 botones de Mega Drive se ven como los botones muy altos pero puedes utilizar los mandos originales sí bueno los mandos estos los que utilizaba las anteriores consolas de AT Games eran mandos por infrarrojo y tenías que ponerte justo delante de la consola como si fuera un mando de la tele para que te los pillases estos son bluetooth así que va un poquito mejor pero tienen los puertos de serie entonces tú puedes coger un mando original de Mega Drive y pam metérselo sí pero los que te traen son bluetooth los que te traen no los he probado pero tienen una pinta o inalámbrico o wifi pero que no tienes que ponerte justo delante tiene una pinta horrible para que no nos vamos a engañar lo que es los mandos pero bueno puedes usar el original ahora ¿qué es lo importante aquí? la volverán a cagar con la emulación porque todo esto funciona por emulación NES Mini Super Nintendo Mini las anteriores AT Games la de Tectoy esta también todas funcionan por emulación la volverán a cagar con la emulación aquí te dejo a ti que expliques tú pues bueno han enseñado un vídeo corriendo el Sony 1 hay que te enseñan segundos solos del juego y bueno a simple vista no se ve que vaya mal incluso te pinchan el sonido y no se oye mal pero se ven pequeñitas ralentizaciones que no sé porque tal y como se ha montado no sé si es del vídeo porque el vídeo tiene un montón de efectos y un montón de cosas incluso hay momentos en los que se ven imágenes así ralentizadas no sé si es ralentización hecha queriendo para efectos del vídeo o que no emula bien la cosa es que hay una polémica bastante gorda respecto a esto que apunta apunta que a lo mejor esta vez si funciona bien ahí está por eso estamos hablando de ella si no pues se tira de la culo la basura como las anteriores y ya está pero es que a lo mejor esta vez se han puesto las pilas no de una forma muy limpia como vas a explicar tú ahora pero ahí está y es que hay rumores y polémicas porque posiblemente puede ser que hayan robado el código de RetroArch RetroArch es un emulador bastante conocido que emula un montón es un multi-emulador que emula prácticamente todo con diferentes cores de cada consola que emula diferente a ver si os queréis interar bien de lo que es RetroArch que estoy muy mal explicando aquí mi amigo PCI Mike hizo un vídeo estupendo que lo explica a las mil maravillas y os recomiendo que lo veáis y os pondré un link por aquí para que lo veáis porque ahí os vais a enterar de puta madre de lo que es RetroArch pero vamos por lo visto según está diciendo la asociación libre retro que son o live retro que son los que han hecho RetroArch parece ser que Ategen se puso en contacto con ellos para pedirles el emulador porque decían que ellos estaban haciendo un emulador propietario para su próximo hardware y no le tenían problemas con el sonido como siempre y digo mire como ustedes lo tenéis bien y tal y vuestro emulador es GPL libre y tal no lo dejáis y Libre Retro le dijo hombre esto es libre pero no puedes utilizarlo con fines comerciales si lo haces tienes que liberar tu código liberar tus implementaciones seguir las implementaciones de GPL y tal y ah no volvieron a saber nada de ellos de hecho les contactó Ategen y también les contactó GoGame que GoGame son al menos eso dicen ellos son los que han hecho Retro el Sega Forever pero bueno eso dice la asociación libre retro a ver para que nos enteremos resumiendo se supone que el retro este no querían utilizarlo tanto la Mega Drive hasta la AT Games como Sega Forever el servicio de Sega Forever descarga de juegos de móvil ahí está eso es lo que se dice lo que dice Libre Retro ellos lo dicen lo han dicho en los foros de GBA Temp en Neogaz en varios sitios pero bueno ellos dicen eso que se pusieron en contacto con ellos los de AT Games y los de Go Games para pedirles el emulador y que de hecho con Go Games estuvieron negociando más pero con AT Games no la cosa es que AT Games mostró en marzo una muestra privada de su nueva Mega Drive Flashback y iba mal iba sobre todo mal el sonido y tal y ahora la cosa que han enseñado no va tan mal y no solo no va tan mal sino que han implementado la función de Rewind de para atrás que curiosamente lo tiene también Retro que antes no lo tenía que antes tú las cosas que ahora va bien se escucha bien y tiene eso del Retro y habían contactado con los de Libre Retro para pedírselo y al final no habían llevado ningún acuerdo y como software libre fíjate tú como que a lo mejor se lo han cogido sin permiso oye eso dicen los de Libre Retro yo tampoco voy a poner aquí un dedito acusando porque no sé quién ni no tampoco tengo datos y estoy diciendo lo que dicen ellos pero un poquito sospechoso que a ver que está muy feo robar las cosas así de la gente pero no es la primera vez que pasa no es la primera vez que pasa y aparte mira pues yo creo que es un mal menor para un beneficio común bueno no sé yo porque quiera que no es sacar dinero porque Sega no se va a llevar dinero pero tú si tú pate a pensarlo que igualmente esa consola hubiera salido habría salido igualmente que hubiera sido preferible que volviera a venir con un emulador de mierda de games con un sonido horrible y otra vez la gente se hubiera tenido que enfrentar a un despropósito absoluto o que le metan eso aunque sea suciamente y la gente porque si él vaya a comprar la consola al niño o lo que sea y tal no se va a enterar de esto por lo menos por fin tengan una opción decente para llevarse una Mega Drive barata a casa hombre lo suyo sería que los de Ategay se curraran un puto emulador en condiciones o que cumplieran con las exigencias de libre reto de liberar su build y tal y hacer las cosas legalmente o no lo hacen no sé da igual o hace tu propio emulador chichita que no está complicado en cualquier caso aunque que eres una empresa si lo puedes hacer tío en su casa tú puedes también que no sé si en este caso el fin justifica los medios pero a mí no me parece bien no desde luego no está bien no está bonito pero oye mira que a lo mejor tenéis una Mega Drive de Ategames que por fin funciona decente habrá que esperar a cuando salga nosotros no tenemos ninguna intención de comprar ya sabéis lo que pensamos de estas cosas siempre os hemos dicho lo mismo con todas las anteriores donde esté la original nosotros tenemos esa suerte creemos que no todo el mundo tiene esa suerte de tener las originales y entendemos que quien quiera las compre eso no hay ningún problema pero oye nosotros tenemos esa suerte y preferimos aprovecharla y utilizar las originales ¿no? ya hemos comentado el caso de Super Nintendo Mini porque es con estas fotos ya sabéis pero si no normalmente estas cosas nosotros pasamos de ellas pero bueno nos enteraremos nos informaremos probaremos la medida de lo posible si conocemos a alguien que la tenga pues que nos la enseñe y ver como funciona y si funciona bien ya sabéis porque así porque en 4 días no se hace un emulador decente cuando AT Games lleva más de una década haciendo atrocidades sí y bueno desgraciadamente esto no es la primera vez que pasa los mismos Delivery Retro dicen que que hay otras compañías que se dedican a hacer consolas retros actuales que tienen la certeza que les ha pasado como por ejemplo con Hiperkin que son los que lanzan la Retron y la Supaboy y tal dicen que también les ha robado el código de RetroArch y que oye que ole sus cojones ¿no? que es muy bonito eso de tomar prestado lo que no es tuyo que está muy bien ellos ahí partiéndose los cojones por hacer un emulado en condiciones sobreviviendo con lo que la gente le da por Patreon y empresas millonarias que están ahí chupando del bote nada más que haciendo cacharritos de plástico y metiéndole una plaquita con un chislino que corra lo que le dé la gana corriendo ahí en Linux robando el trabajo a los demás que están en su casa partiéndose los cojones muy bonito precioso si alguna vez tenía la intención de comprarme una Supaboy o una Retron para ellos y la Data Game para ellos yo no eso es lo bueno por lo menos que tiene Nintendo que Nintendo se ocupa de sus cosas normalmente Sega hace sus emuladores y sus cosas de hecho los primeros intentos que hicieron el Sega Smash Pack aquel de Dreamcast el emulador era horrible y eso que era oficial pero normalmente se hacen sus cosas ellos suelen hacer las cosas bien de hecho Sega tiene un largo historial de comprar emuladores de la gente emuladores del fandom los hacen los fans incluso contratarles exactamente eso es lo que quiere decir en vez de hacer lo que ha hecho AT Game de contactar con alguien que tiene un emulador pero en vez de decirle ah que tengo que hacer estas cosas pues no ya no te hablo más ya no te hablo más y lo cojo sin permiso no Sega seguía hablando y contrataba a quien estaba haciendo el emulador y lo ponía a trabajar a que le hiciera el suyo propio o compraba la licencia del emulador que sea como por ejemplo pasó con el Genesis DS que lo utilizaron en el Sonic Classic Collection DDS o el KG98 que lo han utilizado también mucho los compran legalmente y los tienen ellos oficialmente eso sí los recopilados de Megadeth que habían Play 2 y cosas de estas el Sega Mega Drive Collection y todo eso utilizaban una variación del emulador este de este hombre Steve Snake se llamaba sí y de hecho salen los créditos sí sí eso es legal eso sí comprar el trabajo de la gente es el que haga fusión exactamente el que haga fusión del que del Cajín es lo que estábamos diciendo Cajín es una evolución de bueno el que haga fusión es una evolución del Cajín y cuando no lo que hacen es que se van a los de M2 a M2 no M2 ¿vale? que siempre se confunde a M2 es un estudio de Sega muy famoso M2 es un estudio que también lleva un montón de tiempo y se dedica a rescatar juegos clásicos que son los que han hecho los Sega 3D Classics por ejemplo entonces se van a ellos directamente y que ellos les saquen las cosas por ejemplo las últimas ediciones estas de porque durante años se lo está haciendo también Backbone que Backbone se ha encargado de muchas ediciones de estas que bueno pero por lo menos eran legales unas veces emulaban mejor otras peor y ya los últimos años se van a M2 los que tenéis descargables por ejemplo entre 60 y Play 3 y todo eso son de M2 y los 3D Classics y los de M2 son una maravilla eso son esos son los máquinas no te hacen un emulador tal cual te meten cosas nuevas te hacen opciones alternativas son geniales pero bueno eso nos lleva ya a ver que pasa con Sega Forever ahí está partiendo de que han hablado con esta gente también es decir dejamos la Megalore de Atelix de momento que tened en cuenta que podría funcionar bien eso ya de momento es una noticia importante pero está mal habrá que esperar aunque se haya sido con malos modos pero podría ser que funcionase bien no no está bien no está bonito pero podría ser funcionado bien nos quedamos con eso y nos volvemos ahora con Sega Forever porque viene de esto mismo ¿eh? ¿qué ha pasado con Sega Forever? a ver Sega Forever lanzamiento hicieron un trailer de presentación de la putísima hostia me encanta Sega de los 90 absolutamente ¿cuál con tu de Neslevel? maravilloso la verdad es os recomiendo que lo veáis porque es estupendo el trailer de presentación después lo que es la iniciativa en juego en sí pues ya es lo que os habíamos dicho en el otro vídeo solo que ya así no es por streaming ya se ha aclarado eso sí ¿qué ha pasado? una vez que cuando se han lanzado los juegos de lanzamiento que han terminado siendo Comic Zone que no hace falta estar conectada a internet para jugarlo ahí está no son streaming es emulación te los bajas y tal ahí fallé yo pero bueno incluso en el mismo vídeo os ponía por abajo escrito que no era por streaming porque una vez que había grabado el vídeo pensaba que era streaming por las cosas que digo en el vídeo y además porque hay patentes que hablan de streaming relacionados con lo de Sega Forever seguramente lo utilicen para juegos de consolas más avanzadas de drinkas y tal pero no los que hay de Mega Drive no que eso es bueno si eso es bueno que tú te bajas el juego puedas jugar sin internet es bueno y se puede eso es bueno está bien pero la emulación que hay es mala muy mala la verdad horrorosa a ver cuidado porque de momento solo tenemos unos pocos juegos que son si no recuerdo mal son 6 de Mega Drive si son Comizón que es el que han utilizado en los test y tal y el que hablamos en el otro vídeo que es el único que habíamos podido probar cuando hicimos el anterior vídeo porque era el único que estaban allí probando Comizón el Alteredit el Fantasy Star 2 Kid Camillion y Sonic 1 que es la versión de Tuxman Sonic 1 ahora hablaremos de él porque no es del de Mega Drive y Crazy Taxi y Crazy Taxi no recuerdo si alguno más creo que no no me acuerdo pues de momento esos que es lo que pasa que Crazy Taxi es la versión que ya había de antes y no es emulación ese os va a ir perfecto no tenéis ningún problema Sonic 1 tampoco es emulación no es el Sonic 1 de Mega Drive es el Sonic 1 de Mega Drive pero no es la misma ROM del Sonic 1 de Mega Drive emulada es el que había ya antes que es un remake hecho por Tuxman el que está detrás de Sonic Mania que realizó el juego que es una maravilla y la toy es tremendo o sea ese es genial y tener eso ahora mismo gratuito porque hay que dejar eso muy claro los juegos de Sega Forever son gratuitos tú coges tu móvil te lo bajas y lo tienes gratis y lo juegas ¿qué es lo que pasa? que si te lo bajas gratuito tienes anuncios no en mitad del juego ni nada cuando empiezas la partida y cuando cargas una partida si quieres hacer un save stage saltan anuncios punto si compras el juego que son creo que todos seguros una cosa así es una minucia pues le quitas los anuncios ya está pero tú puedes jugar el juego completo sin ningún problema con anuncios o sea parado a pensarlo juegos gratuitos de Sega en el móvil y veremos a ver porque muchos están diciendo es que los móviles los móviles es que ya han dicho ellos que están utilizando esto como una especie de estudio de mercado avanzado para después llevarlo a otros sistemas y no solo eso para ver qué franquicias le interesan más a la gente exactamente o sea vamos a hablar ahora del tema de la emulación porque concretamente los juegos de Mega Drive que son emulados han dado problemas ahora vamos a explicar por qué pero lo importante de Sega Forever no es eso porque se arma un pitote de tres pares de narices con todo el tema de la emulación y se está perdiendo de vista el objetivo real de Sega Forever ¿vale? cuando se ha anunciado Sega Forever se han hecho presentando todas las consolas de Sega juegos muy concretos de Sega algunos títulos que no han sido reeditados nunca cosas muy oscuras muy recónditas otros no son la mera emulación no es volver a sacar el Altered Base emulado de Mega Drive no son juegos porteados enteros se ve el Sonic Adventure por ejemplo en el vídeo que eso requeriría un porte específico de Sonic Adventure porque el Sonic Adventure nunca se ha porteado a móvil ni nada hay juegos de SG-1000 la primera consola de Sega que ya os hablamos de ella aquí SG-1000 ¿vale? Star Wars Garden el primer juego de Yuji Naka lo van a meter o sea juegos que en la puñetera vida yo que estoy aquí ni ella nos habríamos imaginado que podría reeditar nadie nunca jamás y los van a meter y también ports nuevos de juegos pues como Sega Gaga ya han dicho que están detrás de meter el Sega Gaga ¿qué es el Sega Gaga? pues el Sega Gaga es un juego de Dreamcast que es la putísima hostia que solo salió en Japón es un RPG de estrategia una cosa muy rara una mezcla de RPG de estrategia que salió en Japón y en el que básicamente tú eres Sega dirige Sega saca sus juegos sus cosas pero con un humor muy Sega es decir riéndose de sí misma con Alex que ahí en el paro más vendiendo cosas sí quejándose de que Sony le quitó su puesto una locura una locura contra una compañía malvada que es Sony básicamente no se llama Sony pero es Sony tú tienes que competir con otras compañías y tal para salir adelante es como si fuera un simulador de empresa de juegos pero en plan desenfadado y eso solo salió en Japón para Dreamcast bueno pues quieren meter eso aquí lo que si lo sacan aquí y la gente responde pues facilitaría que luego lo reeditaran en otras consolas podrían mira ya que hablábamos antes del Star Force 2 de esto de que las compañías reediten juegos inéditos que no sacaron en su día podrían sacar el Propeler Arena de Dreamcast por ejemplo el Propeler Arena de Dreamcast es un juego que está terminado completo se terminó pero Sega no lo sacó a la venta por el tema del 11 de septiembre porque coincidió en esas fechas y bueno como llevabas aviones por allí por escenarios de ciudad y tal pues dijeron a ver si vamos a tener problemas y lo cancelaron pero el Propeler Arena es un juego de aviones arcade 100% Sega que de Dreamcast como un crazy taxi de aviones imaginaos y está terminado está completo ya lo podéis bajar por ahí pero no hay reediciones pero ese sí está liberado no hay nada oficial pero mira podrían sacarlo ahora y no solo en móviles sino en un futuro han hablado hasta de Switch de llevarlos a Switch es decir Sega Forever podría no quedarse solo en los móviles sino ir también a consolas a PC dar un salto grande es decir ya no es quedarse bueno es que me bajará el TNB y cuando dice Rise from your grave pues parece que necesita una Juanola porque se oye muy ronco no te quedes solo en eso sino en lo que viene por ahí ¿vale? y entonces ¿qué es lo que nos puede traer esto? cosas muy grandes ¿no? para empezar es un estudio de mercado si tú quieres que vuelva a Estrijos Rage por poner bájate el Estrijos Rage de Sega Forever cuando salga todavía no salga que era tu hito que era a ti y juégalo no hace falta que lo juegues mucho nada más que con que lo inicies una vez ya le manda la señal a Sega de que ese juego está funcionando exactamente y que la gente lo quiere exactamente y si ya encima lo compras le das los 2 euros más todavía y le quitas los anuncios más todavía ahí está aunque luego funcionara mal que no ahora vamos a explicar qué pasa con todo eso pero aunque tú luego llegas y digas bueno pues no me funciona es que me funciona mejor en el Megadrive .emu he emulado que te sato muy exactamente aunque pasara eso por lo menos ya le estaré diciendo a Sega que te interesa Streets of Rage y Sega está viendo que hay interés en Streets of Rage real porque que uno lo diga en internet a Sega no sirve de nada lo que tiene que ver es un interés real sobre todo si encima pagáis ahora qué es lo que pasa porque me estará diciendo alguno bueno pero es que no voy a comprar algo si no funciona bien no hace falta que lo compres bájatelo es gratuito y lo juegas un poco lo pruebas y ya está con eso basta no hace falta casi todas las aplicaciones tienen sistemas de estadística que cada vez que tú lo arrancas le manda una señal servidor de la compañía que sea y le dice que estás usándolo exactamente así que con arrancarlo aunque sea una vez ya le estás diciendo a Sega oye esta franquicia la quiero exactamente que también puede decir bueno aunque sea gratis yo no voy a apoyar algo que sea una mierda porque claro entonces el día de mañana me reditan el juego que quiero yo voy con toda la ilusión a jugarlo y funciona como el culo porque como he apoyado al otro que iba como una mierda pues ahora me se agradece como una mierda no a ver que es lo que ha pasado ya digo han salido 6 juegos son en total no bueno de Mega Drive creo que son 4 los que hay los únicos que van mal que han dado problemas son los de Mega Drive solamente los de Mega Drive y hay que explicar por qué por qué qué ha pasado con esos juegos ahí está la explicación ya he dicho antes que Cogain que es la empresa que ha hecho el emulado de Sega Forever y bueno ha hecho realmente las aplicaciones de Sega Forever estuvo en contacto con Liz Retro para pedirle el Retro Arch y que incluso estos le hicieron una demo y que la cosa estuvo un poquito más avanzada que con ejemplo con la T-Gain que fue hola me lo dejáis no pues hasta luego aquí no aquí hubo más tal cuando empezaron a sonar el tema de Sega Forever Liz Retro dijo en NeoGAF y en su propio Twitter que Sega les había robado el Retro Arch otra vez pero ha pasado una cosa y es que una vez que han salido los juegos que no sería Sega si no sería este estudio que es la estación sí, como Games pero ellos dijeron Sega directamente ¿qué ha pasado? que en cuanto ha salido la emulación ha dicho el Retro Arch no, no, no eso no es nuestro eso no es nuestro entonces ¿qué es lo que ha pasado? que va como el puto culo que no es el emulado que no es Retro Arch que efectivamente hubo negociaciones pero se cortó la negociación y en vez de tomarlo y hacerlo un robado como pensaban los de Libri Retro han hecho lo que tienen que hacer que es hacer su propio emulador que es lo que tenía que haber hecho a T-Games tú tienes una teoría de que es porque realmente funciona mal y no porque sea no por el emulador en sí ¿verdad? sí yo creo que es cuestión de optimización me explico en la propia presentación la nota de prensa y tal de Sega Forever decía que estaban corriendo en Unity ¿vale? y cuando tú miras las APK tú lo que ves es un programa de Unity no ves un emulador pero si te pones atrás te vas un poquito más ves que es un envoltorio donde sí hay un emulador con una ROMA ¿qué pasa? explica esto del envoltorio y todo eso ¿qué significa eso? eso estoy explicando ¿qué pasa? que la aplicación que tú te bajas es una aplicación de Unity que digamos como un nuevo kinder dentro tiene el emulador con la ROM el emulador no sé si es bueno o malo no parece malo la verdad porque lo que es la emulación en sí no va mal no lo que pasa es que tiene lag a veces falla un poco el sonido petardea petardea el fallo que se requiere ya es petardeo papap papap que hay gente a las que le va mucho peor de hecho podéis comprobar cómo me va a mí porque yo tengo un vídeo subido del Comic Zone de antes del lanzamiento o sea es muy importante muy importante decirlo en algunos móviles va horriblemente mal en otros va a regular y en otros va bien ahora va a explicar ella por qué ahí está por la optimización de Unity Unity tiene cosas buenas y cosas malas lo bueno que tiene Unity es que sirve para todo todo lo que tú hagas bajo Unity puede correr prácticamente en lo que te dé la gana en consolas que los móviles el móvil no es un sistema realmente son un montón de hardware distintos en los que tiene que correr pasa como en el PC pero lo que pasa es que aquí no ni siquiera puedes andar cambiando los componentes ¿vale? entonces no es fácil cualquiera que conozca cómo funciona el mercado de móviles sabe cómo salen los juegos de móviles sale hay 10.000 millones de problemas oye que a mí no me funciona oye eso ya a mí me funciona bien y es porque varía muchísimo de un modelo a otro no tiene nada que ver con la potencia del móvil que eso lo he visto mucha gente ay pero si yo tengo un móvil de última generación y a mi primo que tiene uno de hace 6 años le va perfecto y a mí me va horrible no tiene nada que ver con la potencia son cosas de los móviles de que haya enteceado no haya enteceado tu móvil concreto o mil cosas explica lo del encasulado ese el encasulado digamos que es un envoltorio como un huevo kinder dentro está el emulador pero lo que es Unity en sí lo bueno que tiene es que es compatible y funciona en un montón de plataformas diferentes así que se ahorran un montón de trabajo lo malo es que tiene una optimización como el culo es un problema de Unity Unity tú puedes hacer cosas muy chulas en Unity pero para que corra bien en los sitios necesita que esté muy bien optimizado porque de por sí Unity se come muchísimos recursos y funciona mal entre comillas unos móviles va estupendo y otros va como el culo exactamente y tienes que estar tocándole mucho para que vaya bien en muchos sitios está el tema ¿qué pasa? que esto de Sega Forever se ve que es una iniciativa rara es un experimento es un experimento a todas luces exactamente es un experimento no le han metido mucha pasta quizás le hayan metido más pasta en publicidad y marketing que en lo que es el emulador y en lo que son las aplicaciones en sí cosa que es necesaria porque hay que darlo a conocer ahí está por cierto hombre pero para que vas a dar a conocer algo que funciona mal porque como hemos dicho antes realmente esto es más una iniciativa de testeo de mercado y tal que con la intención de ganar dinero con Sega Forever de hecho no van a ganar dinero ninguno porque en móviles casi nadie compra nada y es que encima por dos euros ya ves tú que le vas a dar a Sega y lo poco ellos mismos lo han dicho la publicidad no va destinada a ganar dinero sino a cubrir los costes del servicio tener en cuenta que hacer estas cosas o sea contratar una compañía que te haga el emulador que te haga esto en Unity que te haga recitarlo el marketing el mantenerlo allí en descarga y todo eso todo eso tiene un coste entonces ellos ya lo han dicho esto va a cubrir la publicidad que tengas en el juego va a cubrir los costes de mantenimiento de Sega Forever el servicio de Sega Forever es más esto incluso en entrevista que han hecho con gente de Sega y tal lo han dicho que es un proyecto de fans no como Sonic Mania sino de amor a Sega por Sega por preservar el pasado de Sega y que dan por sentado que no van a ganar dinero que no lo hacen por el dinero que simplemente lo hacen eso como estudio de mercado como carta de amor de fans a fans de Sega hay que tener en cuenta que Sega ha cambiado muchísimo en los últimos años es parte de la iniciativa de Amazing Sega de cambio de branding que estará alguno bueno pero si es que Sega pasa de todo como de la mierda no no Sega en estos últimos años ha cambiado muchísimo porque tiene al frente ahora gente que es muy importante muy fan de la compañía y están empeñados en la legalidad y de hecho por eso vienen cosas como Sonic Mania vale entonces ahora mismo están empeñados en ello y son los primeros que están preocupados en que no emule bien o no vaya bien o lo que sea y tal y seguramente lo vayan a arreglar de hecho no dejan de sacar actualizaciones exactamente desde que se lanzó ya había al menos dos actualizaciones de las aplicaciones que a mí me sigue yendo igual de mal pero en teoría debería de arreglar cosas a ti te va relativamente bien no te va perfecto tiene algún petardeo pero te va bien a mi hermano digo el vídeo en su móvil le va bien digo el vídeo subió ya habéis visto como me va yo he visto a mi hermano jugando en su móvil y pues si no me da ningún problema no funciona mal los juegos que ha probado él en concreto de hecho depende del juego Comison va a tal Alterbeast por ejemplo me va aceptablemente bien 15 a million depende es que depende de todo y depende de tu móvil y de mil cosas hay gente que me ha dicho que a ellos les compran de jugable porque les va como a 15 frames y también lo entiendo perfectamente y gente a los que les va perfecto gente a los que les va fatal y así no está bien optimizado no funciona bien no estamos defendiéndolo SEGA no debería haber sacado eso así tendría que haber hecho más pruebas de mercado y haber pulido más y haberlo optimizado mejor antes de sacarlo haber comprado el RetroArch pero bueno realmente ha sido un tema de cabezonería porque según han dicho los de Libre Retro es que les habían pedido a SEGA si querían usarlo que dijesen que era RetroArch que pusiesen un splash page diciendo que es RetroArch y cuatro cosas más de ese tipo y SEGA les dijo que no yo ya os hablé con ella eso no lo puede hacer SEGA SEGA no puede coger un emulador que está libre por ahí corriendo que cualquiera se lo puede bajar y anunciarlo públicamente en una cosa suya legal propia es que cualquiera que lo vea imagínate que arrancas el juego y lees hay que poner RetroArch ves el cartel con el logo de RetroArch ah que es esto de RetroArch voy a ponerlo en Google anda si es un emulador anda si me lo puedo bajar gratis anda si puedo meterle cualquier ROM SEGA no puede hacer eso no puede dar publicidad a algo que precisamente va que se puede utilizar para piratearla nadie haría eso en su sano juicio entonces es lógico que SEGA no les haya dado luz verde a la hora de poner su nombre del RetroArch ahí es decir esto se está utilizando con el RetroArch SEGA no puede reconocer eso públicamente porque además tendría más implicaciones es que lo mismo al aceptar eso se convierte en libre de derecho los propios hardware de SEGA y eso ya tiene implicaciones bastante más serias tiene bastante pero bueno es otro tema bastante problemas legales que lo lógico es que hagan como han hecho con otros emuladores de comprar la licencia comprar RetroArch si pero como es un proyecto de bajo presupuesto pues no iban a comprar por motivos lógicos pues no no se ha usado al final no se ha usado así que bueno tenemos un peor emulador pero están escuchando hay que esperar o sea ellos están mejorando y hay que esperar porque evidentemente hombre pues si Mega Drive no te va 100% yo no creo que Master System en Guiar o SG-1000 vayan a ir mal y los juegos de Saturn o de Dreamcast no van a ser emulación eso ya os lo digo yo eso van a ser ports ports o juego por streaming que paso tiene la licencia la patente también podría ser los de Saturn y Dreamcast podrían ser por streaming pero bueno el Crazy Taxi no es no pero porque el Crazy Taxi ya estaba de antes porque es de antes es un rebranding que ya lo dije en el otro vídeo unos podrían ser a lo mejor por streaming y otros no no lo sabemos pero en cualquier caso son juegos gratuitos te están dando juegos gratis gratis vale no va 100% perfecto pero por ejemplo va mejor que una Mega Drive Dante Games y no son gratis no las Mega Drive encima es que son caras de cojones encima eso te cuestan casi 100 euros y es una barbaridad funciona se va a forma que funciona mejor que una Mega Drive Dante Games y es gratis pues si oye perfecto no que si que ahora mismo dicen bueno son siempre los mismos juegos de Mega Drive bueno pues ya te sacará dicen que van a sacar juegos cada mes de hecho ya se sabe que van a sacar un Virtua Tenis que probablemente sea el que ya asistía en el trailer se ven muchos juegos se ve por ejemplo el Echo 2 el Revenge of Sinobi Streets of Rage Golden Axe se ven los típicos de siempre y luego en el trailer o sea eso se ven los iconos ya como que los van a poner ya mismo y luego en el trailer se ven muchas cosas que no son los de siempre no son otra vez los mismos juegos de Mega Drive de siempre editados no son otra vez Altered B es otra vez los Sonic no se ve que son cosas de verdad sustanciosas ya os lo he dicho antes juegos de SG-1000 juegos poco conocidos oscuros y que no se han reditado nunca como se haga Wonder Boy por ejemplo sale en el trailer el de Master System el Wonder Boy de Master System mola un montón Regina sale en el trailer hay muchas cosas chulas pero lo que te decía que están escuchando en las redes sociales están muy activos tanto en Facebook como en Twitter Sega Forever si les habláis te contestan y toman nota de todo lo que le digan así que si aquí te va mal lo mejor que puedes hacer es o mandarle un mensaje de soporte o escribirle por las redes sociales oye tengo el móvil tal tengo un Samsung Galaxy S8 yo que sé y me va como el culo a arreglarlo exactamente va con ralentizaciones cuanto más datos les deis mejor se ralentiza en Comison el sonido se oye mal en Artes Viz lo que sea se lo decía poneros como un orangután en celo en vuestro Twitter a votar a Vili ¡es una mierda! me han derruinado la vida y la infancia eso no sirve de nada lo único que vais a hacer es molestar a vuestros seguidores y a algunos dejen de seguir lo que tenéis que hacer es ir y decir pues eso que ha dicho Ash el móvil tal el mío no me funciona bien arreglando yo por ejemplo les pedí les pedí que pusieran soporte para el mando de seis botones en el Comic Zone al Comic Zone se puede jugar con el mando de tres botones viene configurado por defecto para el mando de tres botones se puede jugar con el mando de tres botones pero con el de seis es un poco más cómodo porque el inventario de los objetos y eso pues lo usas con los seis botones de arriba y es más cómodo y yo les he pedido que metan soporte para el mando de seis botones en Comic Zone de hecho hasta les hice una foto del juego con el mando y todo y digo por favor metedle esto aquí otra cosa hablando de mandos una de las cosas que prometen es que puedes conectarle cualquier mando en Bluetooth y funciona pero está dando muchos problemas y con la mayoría de mando Bluetooth no funciona pero se podrá esperemos que sí están trabajando en ello esperemos que sí en móviles todo sale así eso tú lo sabes bien hombre no todo todo a ver normalmente la mayoría de empresas el lanzamiento lanzamiento que no es fase de testeo suele ser mejorcito la verdad es que la han cagado porque han hecho una campaña de marketing brutal es una idea maravillosa pero la ejecución es mala pero tiene margen pero que estas cosas en móvil se puede mejorar ya pasa hasta Nintendo bueno el Pokémon GO problema es cuando salió tranquilidad los móviles hay que tener paciencia y ya digo que no os quedéis solo con los móviles y decir pero si es que a mí no me interesan los móviles que no sé qué no apoyarlo si podéis tenéis el móvil aunque no lo vais a ir luego a estar jugando habitualmente bajando apoyarlo que vean que hay interés que lo sacaran luego en PC y en consola bueno pues allá tienen el Mega Drive Classic que va bastante bien sí también pero yo lo que interesa es en consola pues bueno básicamente es eso reportad en vez de lanzar mierda en internet por ahí discriminadamente reportad y además están muy activos están poniendo encuestitas hace unos días pusieron una encuesta muy peculiar ¿verdad? con Sonic es flipante eso ya sí que se me cayeron las fracas al suelo porque nunca en la vida se me habría ocurrido que una cuenta oficial de Sega de Sega dijese eso y es que preguntaron que qué juegos de Sonic Obture querían la gente y pusieron Sonic el Sonic Schoolhouse que fue el que ganó la encuesta Sonic Schoolhouse ¿qué es Sonic Schoolhouse? Sonic Schoolhouse es un juego de PC educativo muy raro muy malo pero la gente le hace gracia la gente le hace gracia porque es meme y es una bizarrada uno de los juegos más raros que existen de Sonic de hecho ni siquiera era un juego de Sonic realmente porque era un juego educativo genérico de PC que se gaba para que vendiese y le puso a Sonic básicamente pero oye ¿quién se va a acordar de eso? y ellos se acuerdan preguntaron por el el Waku Waku el Waku Waku Sonic Patrol Car que se dumpeó hace poco todas estas maquinitas que había en Japón de Sonic y de algodón de azúcar de palomitas de algodón de azúcar nunca llegó a sacar pero vamos de estas cosas de palomitas de cosas así esos estaban los tres estaba el Waku Waku el Waku Waku Sonic Patrol Car y el Cosmo Fighter que los tres por cierto tengo vídeos subidos en mi canal que cuando se emularon subíais los vídeos son muy sencillitos son juegos muy sencillitos para niños y tal a lo mejor vas con una nave disparando así por el espacio un shooter muy básico pero ellos son graciosos te los van a poner gratis pues mira a lo mejor los acaban poniendo todos es que más que como juego en sí porque ya tengo como juego no merecen la pena porque son kiddy ride son máquinas de estas que se montan los niños y hay una pantallita con cosita que se mueve para que el niño esté entretenido básicamente pero son súper rarezas de Sonic y que se hable de ellos de manera oficial es alucinante para cualquier fan de Sonic eso es una locura es una locura y por supuesto abran las puertas es mucho más porque dices si han prestado atención a esto que otras cosas podrían prestar atención que la gente demanda más yo incluso me estoy jugando mucho aquí la mano pero a lo mejor no es tan descabellado pensar que pudiésemos ver el Sonic PC o sea el Sonic Stream de la beta de Offerallon y Crescent oficialmente lanzado siempre han estado acordos el Sonic Stream de acuerdo por fin el Sonic Stream que sí hay betas de Sonic Stream por ahí liberadas y hay muchas cosas pero la versión más avanzada Sonic PC no lo está que es la que está en los vídeos por ahí que se ve bien que se ve un juego interesante y tal eso no está está completamente perdido y hombre Sega lo debe de tener esperemos quizá podrían sacarlo o tu querido Sonic Edusoff bueno pero Sonic Edusoff bueno sí también también está la posibilidad una en release y está por ahí la beta y está prácticamente completo sí podría ser o sea podrían hacer unas cosas espectaculares quién sabe y se nota el amor que hay por Sega detrás de esta iniciativa se nota muchísimo la gente la gente la gente la gente que está detrás realmente conoce Sega y ama Sega no es que entonces lo hubieran emulado bien eso evidentemente ha sido una cagada eso no ha sido aposta no es una cagada pues por las circunstancias o por lo que sea porque tiene poco presupuesto pero la gente que está detrás os garantizo yo desde primera mano de primerísima mano que hay gente que conoce Sega la conoce muy bien y eso son fans los que están al mando de eso la persona que está diciendo que quiere meterse ahí no es un cualquiera hay gente que son fans de Sega y conocen bien la compañía porque son cosas muy oscuras de la compañía que no todo el mundo conoce ¿vale? se ha imaginado que ah soy yo nos estuviéramos por ahí entre bambalinas diciendo pues mira el que rescarren estas cosas y tal metiendo esas pues es lo que está pasando y gratis encima y gratis todo gratis vamos yo creo que es una iniciativa que se le han dado muchos palos por un lado merecido porque ya te digo que esa emulación no es permisible más de las cuentas se está bien por este lado pero por otro lado no se está viendo lo bueno que tiene hay que verlo en perspectiva exactamente hay que verlo en perspectiva y la verdad es que merece la pena echarle un vistazo y mirarlo con otro ojo no solo del ojo de joder que mal funciona esto que esperemos que funcione bien y si no para jugarlo ya tienes ahí tu megadrive.emu juega los juegos en megadrive.emu y bájate el sega4b para decirle a sega que quiero un alterbino nuevo mira ya el sonico y el cresitas y os van a funcionar sí pero oye pues si no os habéis bajado ninguno aprovechad de bajaros de mega a lo mejor tenéis suerte y a vosotros os va bien en vuestro móvil y si no pues mira gratis que no os cuesta nada es que no os cuesta nada luego ya decidís vosotros si queréis pagar los romos para quitar la publicidad pero es que es gratis ahí está eso y hablando de alterbis que perra lavaba la gente ahora con alterbis no lo entiendo bueno ahora llevan ya unos años dando por culo con el juego porque si es una mierda que no sé qué de verdad que no lo entiendo algún día va a haber que hacer un vídeo en concreto de alterbis porque yo la verdad que estoy también un poco hasta las calices de esta lluvia de mierda que le cae al juego en los últimos años y que no me explico pero bueno esos son otros menesteres más cosas ¿queda algo más? pues diría que no bueno pues vamos a ir chapando el chiringuito dando el cierre eso que no sé si esta semana voy a subir más vídeos aparte de este porque estoy bastante apretadita de tiempo y además que tengo una serie de movidas personales ahora mismo que la cosa complicada y no sé si voy a poder sacar tiempo pero bueno después ya supongo que la semana que viene ya retomaremos el ritmo normal de tres vídeos a la semana o al menos dos y tal esperemos ¿y el lunes que viene es algo que ocurra algo brutal pues Super Nintendo será la la próxima la vietra pues ya está ¿no? ¿no nos dejamos nada? creo que no pues eso que ya hablaremos de Super Nintendo Mini cuando nos siguen pues nada despídete pues eso espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si estáis contentos los comentarios mano arriba aplaudís las orejas lo que queráis dar boteletas sacáis confeti tiráis ahí petardos todo lo que queráis esas cosas lo que os apetezca cada uno en vuestra casa cada uno en el mundo y ya está esperemos que os guste os haya gustado el vídeo luego por aquí salen recomendaciones y esas cosas que ponéis muy bonitos en una musiquita y ya está nos despedimos hasta luego hasta la próxima